Hola, muy buenas a todos chicos, soy el jugador búho y vamos con la misión 8, el tuerto. Vamos a ver si ayudamos al pavo este. Esos malnacidos me robaron el ojo. Me atormentan sin cesar. Ay, pobrecito. No puedo irme sin mi ojo. Estoy atrapado eternamente. Devuélveme mi ojo y te llevaré hasta la torre. Ay, pobrecito el nene que no ve. Bueno, pues venga. Ah, vale. Espérate. No puedo ir para otro lado, ¿no? No, se ve que no. No, ya voy. Ahí va, me he llegado. No pasa nada. A ver. Vale. ¿Cuándo? Uy, me viene de perlas. A mí también. Aquí está. Uf. Los trenes. A ver, ¿por dónde voy? ¿Qué? ¿Qué pasa? Viene uno. Ah, pues no. Vamos a ver. Vale. No soy más patoso, pues porque no me entreno, pues si no. A ver, ya. Hasta aquí. Ahora. Ahora sí salto. Hijo puta que mierda de la mierda el tren. Madre mía, colega. Cabrones voladores. ¿Quieres jugar? Toca. Toma, 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 toma. Uah. Vamos, por lo menos. Vamos, por lo menos. Venga, man. Joder. A ver... Boba. Y no mueres. Ahora sí. Vale. Venga, otra más. Vamos. Venga, ahora, ahora Me cago en A lo fácil, venga Y ya está Y tranquilamente A ver, por allí, ¿no? No, Vergis Vale, hagamos Sigamos Venga, ahora también, ¿a que sí? Ah, pues no Espera un segundo, a ver Vale Nada No No tengo para comprar nada Por nada, vamos No, vuelve aquí Joder, no puedo engancharme nada Ahí va, ahí va Ahí va Cabrito, eso se ha atravesado A ver Ahí No pasa nada No pasa nada Ahí va, ahí va Ahí va Tengo que salir de aquí No No hay otro, vamos Ahí va A ver A ver, que vengas Mira, me cago en Oh Oh, mira Tengo unas collas Atraperas Vamos Vamos Vamos, muérete ya Oh A ver Vamos Que no, que no ve Ahora sí Qué pasada de combate Y ahora ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo va a ser, hombre? ¿Cuántos saltitos? Ahí Ah, vaya Uy, un paseo por algo No sé por qué me da que va a salir alguien Algo tiene que salir Eh Bueno, vale No, pues al final no ha salido nada, ¿no? Uy Pero mira, el que tenía que salir ha salido Otro Joder Me ha dejado mal Aceptar El estatus 1 A ver Bueno Estamos bien, vamos Epa, ¿dónde va? A ver A ver, a ver Sí, menos estirar Epa Uy, gatito Ahí va Ahí va Fácil Bueno, sí Va, bueno, ya Vale Aparecerán más trenes No, están en dos picos No, vale Dos picos, vale Venga Ahí, venga Vamos Ahí está No, parece que no van a salir al final Trenes Hostia Uy Sin problema Venga, vamos Bien Ya estamos allá Bueno Aquí está bien, seguro Uy Ya ves Uy, la foca Me cago en prensito He dado Toma un poco Toma un poco A ver No entiendo de nada Grande a pequeño Grande A ver A ver A ver Vamos a salir aquí Un momento Ahora Vale Ven aquí Siempre me hacen lo mismo Macho Toma Y no aprendo Es que vuelvo encima Vale Para que vuelvo a salda Capullo Y con eso ¿Qué hago? Vale Claro Por ahí Vale Para que no Bueno Si Si ataco Va a ser la leche A ver A ver Nada Muy manera Muy manera No me da tiempo Aquí no había nada ¿No? Aquí no puedo pasar Pues nada Tampoco nos tenemos aquí Nos llegamos Se puede arcojar más adelante Imagino ¿Quién anda ahí? Soy yo ¿El ojo? Lo tienes ¿Verdad? Vale Tu ojito Puedo ver Oh Puedo ver Dante ¿Me conoces? No Conocía a tu padre Esparda Puedo verle En ti Esparda era un demonio Yo no soy como él No Claro que no Eres un néfile Eso también puedo verlo ¿Tú qué eres? Finias Académico Inventor Profeta Demonio ¿Y hasta qué has llegado? Preso político de Mundus Te estoy muy agradecido No era un favor Dijiste que me llevarías esa torre Claro que sí, muchacho Por supuesto Por aquí Bueno Pues nada Ya le hemos ayudado al viejo A ver qué hemos sacado en esta misión Vale, es ese Es ese Joder Pues vaya Bueno, por nada chicos Espero que os haya gustado Dadle a me gusta a favoritos Bueno, y esto porque sale Eso Que me habían interrumpido Me gusta a favoritos Y nos vemos en la próxima emisión Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!